Y toda la familia de Parcelitos de Colombia, el tema se llama y nos dice, muchachos barrigón ¿Qué va? Oye, cómo me están criticando, los que no les gusta trabajar El que no tiene mujer, mi hijo que mantene, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer El que no tiene mujer, mi hijo que mantene, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer Muchachos barrigón no puede caminar si no toman chocolate y no come pan Muchachos barrigón me llaman, por toditito el solar Muchachos barrigón no puede caminar si no toman chocolate y no come pan Ahí está para Gerardo, Guzmán, como dice, no puede caminar Los dos está León, Guanajuato, Alex MP Toma chocolate, paga lo que debes Toma chocolate, papá, paga lo que debes Ahí va Piano, piano Dame piano, Foris, dame piano Dame más piano, Foris, dame más piano Aida Abroso, Abroso Abroso, Abroso Barquesina Colombiana Abro Abre, abre, abre Abre compadre, abre compadre Dale, dale, dale Abre barrigón, no puede caminar si no toman chocolate y no come pan Eso es lo que a mí me dicen Los que nunca hacen nada Para la gente de León, Guanajuato De la vida no vale ni madre ¡Ahí va! El Fueris con su suetercito verde Y compadrito manejándolo ¡Echale, compadre, échale! Su bigote de azotador ¡Ahí va! Para Carlitos en New York Organización Sonidores.tv Al pelón cabrón El travieso Sigan hablando Buenos días para mi amiga Lupita Carlón Y a Los Ángeles, California ¡Ahí va! Y no comentar Muchacho barrigón no puede caminar Si no toma chocolate Y no comentar Así dicen los vecinos cuando me ven caminar Sobre todo me critican Lo que no le gusta trabajar Y está para Lupita Carlón ¡Casi nos vamos! Única y particular Con Pachito Víctor Estrella ¡Cómo no! ¡Feliz de la vida! Fíjense que voy a terminar el programa Con una canción que quiero No quiero ponerla No quisiera ponerla Pero Debo de ponerla Me cae Yo no le deseo el daño